Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos de vuelta a UFC 4. Hoy como habéis visto ya en la miniatura y el título, os traigo a Paddy Pimble, este luchador revelación que se ha puesto tan de moda de un tiempo a esta parte en UFC y al que muchos se aventuran a llamar el nuevo Conor McGregor. Yo ahí soy un poquito escéptico, prefiero mantenerme en margen, pero lo veo bastante distante de lo que en su momento hizo el irlandés. Habrá que ver qué es lo que pasa al final con este chaval, pero os traigo la creación. Me la habíais solicitado bastante y está aquí ya. Un matiz antes de que la veáis, que la vais a ver de inmediato, le he puesto el pelo que están asegurando que se ha puesto o el nuevo corte que se ha hecho hace poco tiempo. ¿Vale? Es este. Ese sería el nuevo corte que muchos aseguran que, de hecho, os lo voy a enseñar por aquí. No me veis. Por aquí, ¿vale? Una foto que dicen que es Paddy Pimble. Realmente no sé si este estilo será 100% seguro actual en él o si seguirá con el clásico que tan famoso lo ha hecho, ¿no? De todas formas, ahora vamos a ir matizando, pero os digo que el estilo anterior, el que está en la miniatura, de hecho, con ese flequillo tan particular y tal, es un estilo que no se puede imitar en UFC 4. No hay ni un estilo de peinado similar a ese, pero ninguno, ¿eh? Cuando digo ninguno es cero. Así que, bueno, vamos con la creación de Paddy. Estilo de combatiente. Va a ser Yu-Jitsu tiburón. Sin discusión alguna. Lo he probado ya el otro y tal, y Yu-Jitsu tiburón. Información general, vamos a ponerle 70 kilos en peso ligero, 1.78 de altura, nombre Paddy, apellido Pimble. V-Train, le he puesto yo de apodo. Ya os lo dejo un poquito a vuestra elección. Pero The Buddy no viene por aquí, así que, o The Buddy no viene por aquí. Entonces, pues, un poquito a gusto del consumidor, ¿no? Apodo de redes sociales, Paddy Pimble, Ciudad Natal Liverpool. Esto es correcto, es así, ¿eh? Edad 27, posición ortodoxa, postura Jessica Andrade y música de entrada Middle Chill. Luego nos vamos a ir a la apariencia. Vamos a empezar. Los modelos predefinidos no lo toquéis, ¿vale? Y en pelo os voy dando algunas nociones. Yo, para la cabeza, le he puesto este que os digo, el 45. ¿Queréis algo similar al peinado ese a la taza o no es a la taza realmente que llevaba? Yo es que esto no se lo pongo. Esto no se lo pongo porque realmente no es ese estilo de pelo, ¿vale? Y esto, bueno, ni mucho menos. Entonces, yo, por ejemplo, hay otra opción que no queda nada mal y es ponerle este estilo. ¿Por qué este estilo? No lo habréis visto mucho. Bueno, cuando empieza Paddy Pimble a hacer sus pinitos en temas de MMA, lleva este rapado tan particular y además es así. Es como este que estáis viendo. No le queda mal. Yo, de todas formas, como digo, le voy a dejar el que tenía, ¿vale? Que es el número 45 y en ceja le vamos a poner el 10. Vello facial va a ser el estilo 1 y en vello corporal le vamos a poner el 4. En vello facial siempre podemos venirnos a este, al 13. De vez en cuando, pues se deja esos pelillos en la cara como... Y además es de este estilo, ¿vale? Es de este mismo estilo que estamos viendo sin matizar con tatuajes ni nada. Yo lo voy a dejar totalmente rasurado. Como digo, estos son pequeñas puntaditas que le vais a ir dando a ustedes en función a vuestro gusto. Vello corporal le vamos a poner el 4. Y ahora en color de pelo, pues tenemos cabeza, ceja, vello facial y vello corporal. Vello corporal lleva, como veis, ¿vale? Cabeza, vale. Vean plantilla 22. Y en Sculpey vamos a ir, bueno, fuiste pasando la pestaña como siempre, ¿no? Cabeza. Frente. Ojos. Mejilla. Orejas, la mejilla la he puesto en un término medio, en cuanto a masa, porque es verdad que este chaval, cuando se pone y no está en temporada de preparación de combates y tal, coge mucho peso. Pero muchísimo peso y parece que se le va, la mitad de los kilos se le van a la cara. Entonces, pues lo hemos dejado ni tan seco como cuando está en competición, ni tan sumamente lleno como cuando está relajado, ¿no? Bien, entonces estas serían las orejas, nariz, mandíbula, barbilla, boca y labios. Bien, ahora nos vamos a ir a lo que son los ojos. Los ojos le vamos a poner el gris. Realmente son, es un azul que no llega a este tono gris, pero los azules que hay en UFC 4 no me convencen. La verdad es que ninguno llega a las expectativas que yo tengo de ese estilo de pelo, ¿no? Entonces, pues nos venimos a este de aquí, al gris, y es el que más se asemeja realmente. Cuerpo va a ser el número 1, ¿vale? Y en piel le vamos a poner el tono 2. ¿Cómo lo matizamos esto? Bueno, pues os voy a dar unos pequeños tips y le vamos a poner el 1, este cuadrado que estáis viendo aquí, en este tono así tan particular. Y este de aquí, van a ir haciendo el tono de piel. Os digo, primero vais a poner ese color marroncito y luego vais a poner encima el negro, cubriendo toda la zona del cuerpo y de la cabeza. Y vais a reducir la opacidad al mínimo y vais a subir un punto solo. Un punto en los dos, ¿vale? Luego, ¿matices que os pueda dar aparte de esto? Bueno, esto lo vais a ignorar porque, de hecho, lo tendría que haber borrado y, bueno, no los borro ahora para no liaros, ¿vale? Pero estos cuatro los ignoráis porque se los he puesto, como estáis viendo, algunos se estarán fijando en la parte de las patillas. Esto queda muy bien realmente si le vais a poner el vello facial que habéis visto anteriormente. Si lo vais a afeitar al completo, yo no se lo pondría, ¿vale? Porque está puesto el 8 y el 9, uno en cada patilla, con opacidad muy reducida y encima llevan estos dos tatuajes. Entonces, todo esto lo reduces de opacidad y queda bastante bien, ¿no? Pero para afeitarlo al completo yo no le pondría este tipo de matices. Ahora, 6, 7, 5 y 4, o 7, 6, 5 y 4 van dos debajo de los párpados. De los párpados, bueno, en la parte de las ojeras realmente. Y otros dos por la parte de arriba, ¿vale? Haciendo un pequeño arco. Vamos a darle ese sombreado en los dos ojos. Ahora, la C con opacidad reducida va en la barbilla haciendo hacia abajo, ¿vale? Con las dos puntas hacia abajo. Un poco estirada y vamos a dar ese sombreado. Y esta I que tenemos aquí va justo debajo de la nariz, en el centro del labio superior. Perfecto. Brazo izquierdo, brazo derecho, sombreado. Y esos serían los únicos tatuajes que vamos a ponerle a Paddy. Bueno, ropa. Ropa, a mí es que me gusta mucho. Yo le pondría siempre short de combate. No os voy a enseñar colores, pero a mí me gustaba mucho este. Y siempre me pondría eso, ¿no? Un estilo así valetudo de toda la vida. Pues creo que es lo que más le pega. Los guantes, pues le he puesto el amarillo. Siempre le podéis poner el clásico de UFC. Y bucal, pues el común. Dientes le va bastante, bastante bien. Oye, que si os mola el tema de Reino Unido por el rollo de la bandera y tal. Siempre se lo podéis poner, ¿no? Pero yo al mío le voy a poner este simulacro de dentadura clásica que creo que le va bastante, bastante bien a Paddy Pimble. Por lo demás, a los gestos no los toco nunca. Ya sabéis que eso sí que me parece súper, súper personal y personalizable por otra parte. Y hasta ahí, Paddy Pimble. Así que nada, gente. Espero que os haya gustado esta creación. Si es así, pues como siempre, me ayudaríais un montón dando un buen like, suscribiendo si todavía no lo estáis y activando la campanita. Y comentando en la parte de abajo para nuevas creaciones que queráis. Tanto aquí como en los Five Nights, etc. Un abrazo enorme y hasta el próximo vídeo. Adiós.